Miren, creo que esta es la que va ahí, sí señor. Esta maceta está sola, no tiene compañera. Pega con estos dos panelitos que yo puse aquí detrás, con este adorno. Y además, miren las florecitas de estos sombreros, señores. Son sombreritos, de verdad. En rojo, en amarillitos, en naranja. Miren este naranja aquí, qué lindo. Bueno, me encanta. Allí cogía mucho sol donde yo la había puesto. Y se ponía un poco triste en la tarde. Entonces, bueno, creo que aquí este es el lugar. Miren qué bonito se ve. Se ve bien bonita esta parte, bien acogedora. Y bien relajante y a la vez limpia. No está cargada de cosas ni nada. Me gusta así, así lo voy a dejar. Tal vez ponga unas maceticas aquí. Sí, probablemente sí. Que sean de color mostaza, con este color crema. Para poner unas suculentas o poner unas flores ahí. No sé. Déjame ver qué hago. Pero miren qué lindo ha quedado esto. Ahora vino mi esposo para aquí, para ponerle los alambres a este tronco. Miren qué lindo. Bello este tronquito. Ellos están ahí esperando por mí. Mientras tanto, voy para acá, para que vean. Miren esta. Yo se los dije que este iba a coger tremendo cuerpo. Miren. Miren esto. Miren esto, qué lindo, señores. Malva debajo. Es decir, moraditas. Y arriba color fuchsia. Qué lindo me quedó este arreglo. Porque es una maceta dentro de otra. ¿Se acuerdan? Bueno, miren esta. Ya está pariendo ya. Miren qué linda. Estaba un poco compungida. Bueno, pues miren ya cómo está. Miren. Miren las florecitas ya. Son naranjas. Esta planta es una de mis preferidas. Una de las busgambilias mía preferida. De veras que sí. Miren qué linda. Y entonces les voy a mostrar ahora esta de aquí. Cómo quedó. Estas dos. Anoche fue que las trasplanté. Miren. Busqué en internet. Y la amelia. Miren. Mírenla aquí. Crecen. Son de sol puro. Miren qué linda. Siempre están florecidas. Y crecen como arbustos. Yo lo voy a ir podando. Porque no quiero plantas tan altas aquí. Pero miren qué lindo. Y lo puse con las dos gambilias. Miren. Qué chulo. Muy linda. Yo no conocía esta planta la verdad. Ahí está. Así va a quedar aquí. Sencillo. Pero. Animado. Tal vez le pongo unos farolitos aquí detrás. O unas plantitas colgantes. Sí. Creo que sí. Entonces bueno. Bye, bye, bye. Cuídense. Que de los buenos quedamos pocos. Bye, bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.